Se trata de Kelvin Arache, de unos 38 años de edad, quien fue asesinado por desconocidos para robarle su motocicleta en el sector conocido como Picapiedra de esta ciudad de la Romana. Lamentablemente a eso de las 9 de la noche en el sector Picapiedra de esta ciudad de la Romana, fue impactado un disparo en Kelvin Arache, de unas personas desconocidas hasta el momento, a lo fin de eso de traerle una motocicleta a la cual conducía y se desempeñaba como motoconcho. Según el médico legista, el mismo recibió un impacto de bala que le perforó varios de sus órganos. Es un joven de 38 años, tiene un impacto de bala en la cara externa del músculo derecho, en el tercio aproximado, en la parte de arriba, de arriba. Solo puede decirle eso, tiene ese palco de bala y a consecuencia del choque borrágico murió. En este momento estamos ordenando el levantamiento del cadáver aquí en el Centro de Salud Pública a los fines correspondientes. En razón de que intervinieron los médicos y llegaron a operar y a consecuencia murió de esto, pues le vamos a entregar a los familiares el cadáver. Y es que la alta ola de violencia y criminalidad ponen en reto al nuevo director regional este de la Policía Nacional, quien fuera juramentado la mañana de hoy en su posición, ante denuncias de ciudadanos de que la delincuencia se ha adueñado de La Romana. En un reporte especial desde la Flor del Este, Ciudad de la Romana, para Telenoticias, Odalis Vega.